La felicidad no tiene que ver con llegar a determinados lugares. La felicidad no tiene que ver con la satisfacción de saber que uno está en el camino. ¿Escuchó? Que uno está en el camino. No que uno llegó, que uno está en el camino. Es como el muñequito del dibujito de recién de la sombra. Es saber que la sombra me persigue. Buscar metas es correr detrás de la sombra. Y ir en dirección a la luz es encontrar el sentido. Y yo digo, hace falta encontrar el sentido. Y el sentido se encuentra cuando usted sea capaz de preguntarse para qué vive. ¿Para qué vive? No qué quiere tener en la vida, no qué tiene que conseguir en la vida, sino para qué, para qué vive. ¿Vos decías algo, verdad? Sí. Mi pregunta es esta. Para mí la felicidad es una actitud interior positiva. Porque aunque a uno le pase cosas malas en la vida, entre comillas, seguir con esto de tirar para adelante, como quien diría. Y quizás hay gente que tienen todo y también como que sufren de insatisfacción o como que no logran ser feliz completamente. ¿De qué sufren? De insatisfacción. De insatisfacción. ¿Escuchó esa palabra? De insatisfacción. No se olvide de esta palabra, ¿eh? Porque la satisfacción está íntimamente relacionada con lo que quiere decir ser feliz, ¿eh? Ser feliz tiene que ver con estar satisfecho, con sentirme satisfecho. Y quizás, como bien decías, no tenga mucho que ver con que la vida no tenga momentos tristes. Lo que estoy proponiéndole pensar es que la felicidad no tiene que ver con cuántos momentos alegres y cuántos momentos tristes. Que no es un balance entre qué tal la paso. Que en realidad lo que tiene que ver básicamente es con el camino. No con los logros, sino con el camino. La evaluación de la felicidad no es una evaluación de resultados. Es una evaluación de tránsitos. Y no tiene que ver con esto, sino con lo que voy haciendo mientras intento recorrer ese camino. ¿Está claro esto? Es que identificamos ser felices con estar contentos, con estar alegres. Creemos que ser felices es lograr cosas. Somos felices si nos va bien, no somos felices si no nos va tan bien. Y la felicidad es mucho más que eso. La felicidad no tiene que ver con conseguir algunas cosas. Esto me da alegría. Pero ser feliz no es sinónimo de estar alegre. Ser feliz es sinónimo de estar satisfecho con la vida que vivo. Mire, imagínese una situación donde un señor, víctima de una tormenta, ha sido llevado por la tormenta a un lugar donde no sabe. Está en su barquito, la vela está sana, el motor está sano, pero él mira por todos lados y no sabe dónde está. Y entonces llora y grita y dice estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido. Y como siempre sucede en muchos que tienen crisis de fe, cuando la situación es desesperante, entonces la idea de Dios aparece. Y entonces este hombre se arrodilla y dice Dios mío, Dios mío, Dios mío, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido. Tanto llora, tanto sufre que finalmente sucede un milagro. El cielo se abre y una voz desde arriba le dice ¿qué te pasa? Y entonces dice estoy perdido, no sé dónde estoy, vino la tormenta. Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido. Y entonces la voz le dice, bueno, está bien, estás 26 grados latitud sur, 59 grados longitud oeste. Y el hombre dice gracias, Dios mío, el cielo se cierra. Y un minuto después dice estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido. Y entonces se abre y cierra y dice ¿qué pasa ahora? Dice que no me sirve saber dónde estoy, lo que yo necesito saber es dónde voy. Y entonces la voz le dice a Buenos Aires. Y se cierra otra vez y entonces se dice estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido. Dice ¿pero qué te pasa ahora? Y no, que yo además necesito saber por dónde es el camino para llegar, esto es lo que yo necesito. Y entonces la voz dice, pero qué tipo este complicado, ¿no? Y entonces desde el cielo cae un pergamino, así, ¿no es cierto? Con una cintita. Y entonces el señor abre el pergamino y en el pergamino hay un puntito de color rojo con una flechita que dice usted está aquí. Y un puntito de fosforescente que se prende y se apaga que dice Buenos Aires. Y encima de todo hay un trayecto trazado en todo este camino con otro color donde está marcado el camino que hay que recorrer para llegar ahí y en el mapa está todo, ¿no? Y entonces el señor dice, gracias Dios mío, gracias, gracias. El cielo se cierra, el señor levanta el ancla, pone en marcha el motor, despliega las velas y se da cuenta que sigue estando tan perdido como antes. Que ahora sabe dónde está, que sabe dónde va, que sabe cuál es el camino para llegar. Pero mira por todos lados y lo único que ve es agua. ¿Qué le falta a este señor para poder emprender la marcha? ¿Qué? Una brújula. ¿Una brújula? Una brújula. ¿Saben por qué? Porque solamente la brújula le puede decir hacia dónde, hacia dónde. Y si uno no sabe hacia dónde, aunque sepa qué quiere conseguir, aunque sepa dónde está y aunque sepa cuál es el camino para conseguirlo, si uno no sabe hacia dónde, entonces no puede empezar el camino y está perdido. ¿Sabe lo que es ser feliz? ¿Sabe lo que es ser feliz? Ser feliz es tener la certeza de que uno no está perdido. ¿Sabe lo que es ser feliz?